Que reo de chavalones con los corridos inéditos Martinsoy y márquenle compa Miguelón Al grano voy, de amistades yo me fue dejando Quise progresar, los que un día dijeron ser compas Presente no están, poco a poco se hicieron poquitos A la racha se topó ese tipo y no se ven más No hay pa' regalar Todo cambió Eran muchos los que en buenos tiempos les tocó rodear Mi presencia y la música en vivo, ambiente de más Las mujeres y unas espadas, lavadero para la plebada Para festejar, billete de más No hay mal que dure cien años, así lo dijo mi amad El tiempo todo la regla, mi suerte ya cambiará Poquitos pero sinceros, los amigos de verdad Y no es mentira mi compa Martinsoy Aila a mi compa Leo Y arriba te peguillo viejo Y así suena Sexto blindaje compa Aquí ando yo Sigo firme y siempre tirante al cien pa' champear Trabajamos de día o de noche para gastar Pa' mis gustos que son de los caros No soy rico pero no me aguanto Para disfrutar Pa' darles que hablar Los buenos aquí Los que son fieles y siempre leales a mi lado están Un saludo pa' mi carnalito que conmigo está No solo somos buenos amigos Archibando como me ha dolido Que tú ya no estás En mi mente va Ya los llené Los que un día yo les quite el hambre no me pueden ver Será pena o será vergüenza no se diga usted Las piscadas siempre las pagaba A veces seis días de la semana Escúchenlo bien Martín soy me han de conocer No hay mal que dure cien años así lo dijo mi papá El tiempo todo lo arregla mi suerte ya cambiará Poquitos pero sinceros los amigos de verdad Poquitos pero sinceros mi compa Hola mi compa chapito Cancionazo viejo Compa Martinsón Compa Leo Andamos al millón mi compa Échale compayor No hay mal que dure cien años así lo dijo